Bueno, ¿vamos a jugar a la búsqueda del tesoro, chicos? Sí. Dale, a ver, empieza Bauti. Léelo en voz alta. Bienvenidos a la búsqueda del tesoro. Pista número uno. Estoy atrás de lo que miran cuando se despierta. ¿Cómo se despierta? ¿Qué miran cuando se despierta? Yo sé lo miran a mi armario. ¿Pero en serio? Ah, sí. ¿La tele? Acá hay otra. Ah, encontró Bauti. Bueno, arregláte a él. Sí. ¿Dónde guardan los búsos de alejito? ¿Dónde guardan los búsos de alejito? A ver. Acá están los búsos. Acá están los búsos. Los búsos. Acá. Acá. Bauti le toca. ¿Dónde se congela el agua? ¿Dónde se congela el agua? En el friso. Vení, alejito, vení. Vamos. Ah, pero miren el friso. Ay, qué frío. ¿Dónde? No sé si se congela. Acá. Hay lago. O es nata. A ver, nata va a leer el papel de helado. Uy, nata está frío. Cuatro. Dos. Seis. Dos. D. Pará, pará, Bauti. Vení, vení. Se baña alejito. ¿Dónde se baña alejito? Uy. Vení, alejito, vení. 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 En la vacina. Acá. Ay, está mojado. Baja de ahí la mojada. No, no está mojada. Bueno, ¿dónde calienta la comida? En el horno. ¿Dónde calienta la comida? Uy. Vení. Buah, Renata, ¿dónde se calienta la comida? Acá, acá hay otro. Busca, le labo. Seis. ¿Qué busco si quiero practicar lectura? El libro. Última pinta. ¿Qué busco si quiero practicar lectura? Los libros. No, acá tengo que ver. ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde guardan los libros ustedes? Ay, Bauti. ¿Sacaron el lejos del heladero? Acá. ¿La encontró? Uy, buenísimo. Dale, Bauti. Dale, Bauti. Dale, Bauti. Dale, Bauti. Vení, Alejo. Vení, Alejo, ¿no? Salí la heladera, Alejo. Salí la heladera. El balde. El balde. El balde. Uy, tiene que abrir. Tiene que abrir. ¿Y dónde está el balde? Calcerante solo. Calcerante solo. Pará. Arrima. ¡Ah! El balde acá. Listo. ¿Cuál es el tesoro? Gané. Mirá, llé. No. Tomás, alfajores. Alfajores, muy bien. No, 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 no. Alfajores. Pará que hay una más acá, pará. Pará lejos. Tomá, Alejito, esto es para vos. No, vas a dar. Vení, 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 vengan, vengan, vengan. ¿Le gustó la búsqueda del tesoro? Sí, sí, quiero hacer de nuevo. Vos querés más premio, me parece. Bueno. Un chocolate y cinco presentes. Muy bien. ¿Y vos estás contento, Alejo? Eh, ¿cómo que tirás el alfajor? Loquito. Gracias, papá, decíle. Hola. Hola.